Hola a todos y bienvenidos al canal soy Patti y estamos en el segundo capítulo de la serie de los sims 2 y las chicas son bastante madrugadoras porque se echaron muy pronto porque como llegaron tan cansadas lleva toda la noche lloviendo sin parar pero bueno se van a trabajar dentro de poco bueno si deciros que ya hemos empezado con fallas ya llevamos unos días con fallas es decir que va a ver sonido de fondo intento siempre grabar a una hora a la que se supone que no hay tanto ruido pero siempre va a haber ruido en la calle vale son yo creo que las pistas más ruidosas que conozco vale durante dos semanas siempre grabo a la hora que no nos moleste mucho pero en algún momento siempre va a haber algún petardo a lo lejos vale es inevitable si puedo luego lo eliminó vale pero no me gusta estar haciendo cortes sin parar de los vídeos pero bueno son fallas es lo que hay vas a comer algo porque ya has comido pero me parece a mí que no sirve unos cereales venga y tú que tú estás que quieres bailar con alguien a mi niña vale pues bailar con alguien venga ya está siéntate siéntate ahí es que claro esto de que se levanten tan sumamente pronto a mí me mata porque no sé qué hacer con ellas en una hora vale muy bien pues entonces ven corriendo y coge un bol vale lo que te dé tiempo a comer hasta las tres y tú hasta las cinco bueno no está mal todavía no nos exigen nada aunque yo recuerdo por aquí que leí carisma pero porque no te sientas con ella porque había uno ahí que aproveche mujer luego guardas obras y guardas obras venga monitora de aeróbica no sé si ya tiene atuendo de trabajo no lo recuerdo pero bueno ahora lo vemos al come ahí toda feliz aquí no hay nada tú tampoco tenías nada no recuerdo mal vale así ella necesita físico vale no lo vi si no tuviera puesto ahí un poquito a la barra pero no lo vi no pasa nada venga el primer día tampoco esperamos ascender vale muy bien muy bien ya llega el coche enseguida pósalo por ahí que ya nos llega venga lo que dice pósalo por ahí no lleva ropa normal a la mucha suerte en tu primer día buenos días en una cartera que maja es ella a la cierra fuerte que eso no cierra me encanta eso de que la puerta no cierra la primera porque es el coche más cutre que podamos ver en nuestra vida vale me encanta cómo te llamas celia laredo vale celia muy bien está recogiendo mi eso pues estupendo luego me limpias este y pues mientras tanto hacemos el crucigrama vale venga tenemos el crucigrama que sé yo al corre muy bien tenemos dos mil ochenta y cinco al me encanta la casita es así pequeñita pero para ellos dos creo que está bien o sea la veo bien no necesitamos una cosa enorme porque no vamos a estar mucho en casa vamos a salir por ahí y hoy probablemente ella tenga una cita sí ya estaba mujer es que ya no necesita nada yo creo recordar el carisma si creo recordar que te exigían carisma vas a enseñar un romance un rom déjate el ordenador un romance ahí vale a ver esto que no lo habíamos yo no me había fijado mirar esta foto que buena como ella se puso boca abajo en la cabina de hacer fotos no lo sabemos quizá ya tenía que haber hecho bailarón se la ve flexible y estas cosas vale tú estás ahí estás bien y tú enseguida venga dale dale ahí yo quiero recordar que por aquí ponía balna se llama el espejo vale aquí de sexto y aquí está no vamos a dejar ese por favor quiero recordar que ponía carisma creatividad bueno nada no está de más aprender un poco de carisma no está de más venga tira para el trabajo al que ya está ahí sí 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 ya me vas a dejar facturas hombre vale gracias muy bien venga suerte impresiona tu jefe no sé cómo tendrá ella que impresionar vale con su trabajo pero nos da igual bueno vamos a pasar rapidito vale vamos a ver quién va pasando por aquí patria no ha vuelto a visitarnos es una cosa de verdad es una cosa tengo que ser en todas las series ya lo sé y eso que no lo hago queriendo que se le hiciera queriendo todavía pero no a ver clóis se lanza a las bulliciosas calles del centro y se sumerge en el incesante flujo de banqueros y gente adinerada fruta madura esperando ser cosechada tras reducir los candidatos a un par de objetivos ya sólo queda decidir si ir a por el alto agente de bolsa con traje a rayas o a por la llamativa señorona con bolso de diseño y gafas de sol tamaño xxl vete a por la señorona vete a por ella chloe se coloca detrás de una mujer con ropa de marca siguiéndole el paso cuando llegan al cruce la señorona se gira instintivamente para ver si vienen coches momento que chloe aprovecha para chorizarle el bolso y desaparecer entre la masa de gente en la soledad de un oscuro callejón chloe escudriña su botín y encuentra la tarjeta de visita de un prometedor gángster chloe le hace una llamada y hablando logra que la asciendan a cobradora va en serio o sea suerte a más no poder venga va que hemos ascendido chloe genial hija si primero te digo que si primero te digo que suerte muy bien pues ahora eres la chica de los recados para un gángster de medio pelo te encargas de la recogida y entrega de dinero sucio y mercancía delicada para 64 nada más tendrás que ser rápida para esquivar a la pasma y a las bandas rivales mejora tu físico vale trabajamos de 5 a 1 es lo que no me gusta que ahora trabajamos a estas horas bueno no importa vas a llamar al chico a ver si pide una cita es que no me acuerdo quiero que sea una cita en algún sitio no en casa quiero irme fuera si no me voy al sitio y llamo desde allí es que no quiero que venga aquí a vale solar comunitario vale sola genial ahora te veo no llegues tarde no 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 ya tarde nada y ya tarde nada porque ya está como así como muy pilla pero él también le gusta si se nos enamoraron bueno se encapricharon en un segundo pero bueno también porque tenían la misla o sea la amistad alta pero yo no esa no la toqué es a ellos solos en el colegio que estuvieron cuatro días como quien dice ellos sólo subieron las relaciones pero muchísimo y él o sea esto no se lleva también con los demás pero con ellas sí por algo tiene que ser a dónde vamos vamos al centro urbano que ahora es las dos a comer algo no vamos a tener una bonita cita venga bueno después de mucho buscar vamos a ir a 50 reds porque tiene de todo o sea podemos comer seca y billar mujer mujer pero mujer pero por qué me hace eso ahora me va con esa ropa la cita bueno que es un solar que tiene muchas cosas así que ya he ido creo que en las dos series o al menos en el reto blaga uno he ido pero pues que tiene de todo lo que quiero sin tener que andar moviéndome que es el problema de los sims 2 las pantallitas de carga a ver que ya llegamos todavía no hay nadie veis que tiene todo lo que tiene que tener podemos bailar podemos jugar me tienen pues yo lo siento mucho me vais a perdonar vale pero yo no lo voy a consentir no voy a consentir que la chica pase toda la no 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 ponte la ropa el diario ahora mismo y ya está lo siento no puedo así vestida va a tener una cita mi niña su primera cita con tom no 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 a ver qué quieres tom sorpréndeme quieres cenar quieres hacerse una foto quieres que te haga cosquillas y sí que te haga cosquillas yo ahora mismo tengo unas cosquillas es en entretener verdad no en coquetear no es mostrar el precio admíralo luego luego lo busco creo que es que todavía no te sale venga para hacernos fotos a también hay pues mira hay de todo admira al chico admira al chico muy bien coquetear no eso no abrazar amistoso 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 haz una mixta si no me diga ya vez no empecemos que es igual que tu madre es igual que suma a ver hay hambre hay hambre pues venga pedir mesa venga una mesa bonita pues que no es la más bonita que tengas eh o no es de cualquier cosa que tengas por ahí que no hay nadie venga vale la más bonita justo en el medio de la puerta donde vale venga no importa déjelo déjelo ya ya nosotros ya nosotros se cargamos de que sea bonita la cenada quieres langota mi niña no me fastidies que eso es muy caro eso no sé qué es mi alma me vas a perdonar sugerencia del chef vale tráeme la sugerencia lo que tú veas que está bueno hoy no nos importa entretener vamos a brindar por nosotros porque sí venga gracias nadie nos va a estropear la cita chicos nadie absolutamente nadie puede venir quien venga que nadie aquí vas a lanzarle un beso ahora mismo venga sopla un beso qué monos nada nada se ha enamorado nada y les ha traído justo lo que querían ella quería langosta y él quería esa cosa que no sé muy bien lo que es el estofado es que no recuerdo y eso les ha traído pues nada nos va a salir un poco caro eh tú deberías si está aquí mi tía está aquí naomi tú deberías irte sin pagar estaría gracioso vale porque ella es ladrona él no puede enterarse de que es ladrona no se puede enterar vale porque se va a cabrear con ella estaría súper gracioso y pagarla no pagada no irse sin pagar pasar de la factura pasar de la factura espero que no pague el ton vale por lo mejor me invita ton vamos a irnos pasando la factura así como que nos da lo mismo pero qué hacéis hablar entre vosotros coquetear dar un bocadito de tu langosta que la pruebe que está buena verás qué rica mhm patit patit mhm ay qué rica qué estupenda jajajaja jugar quiere jugar eh no 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 proponer no coquetear acariciar manos quieres visitar quiere ir al lejano oriente se han enamorado ay qué monos que son por favor bailar con Tom vale ahora lo hacemos tú come que tenías hambre ha sido un día muy duro de trabajo que el problema es que la peque la peque es que no puedo es que yo a Sara la veo como muy pequeña todavía nuestra pequeña Sara ehm ya ha salido del trabajo salía a las 5 quiero recordar o a las 3 se fue primero ya salía a las 3 pero claro no la puedo traer pero no pasa nada estamos en una cita no han tenido un beso verdad creo que no qué quieres ahora Tom sorpréndenos sigues queriendo lo mismo vale mujer es que se va a acabar la cita lo único que hemos hecho ha sido aquí comer y estas cosas pasa de ahí métete ahí venga que quiere hacerse una foto dice de qué o da igual porque la hacemos romántica haces una foto con Chloe por romántica hombre por favor de nuestra primera cita tira para allá deja no 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 deja deja eso tira tira tú deja dos a la maquinita que me suena raro que me suena raro deja dos a la maquinita pesado pedirle saludar nada ya lo he dejado es una pas 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 luego suena en el vídeo vale si prefiero que soples puedes pedirle ya que se una únete vente para acá que quieres una foto venga muy bien y vamos a hacerla romántica claro que sí ahora mismo eso es perfecto a ver ya puedo no puedo sí vamos a hacer una foto romántica ir a por un bebé ñiqui ñiqui es que es que me rompe un poco ahora mismo ir a por un bebé porque tampoco viven juntos ya sé que no pasa nada pero es que cómo vamos a trabajar ella quiere llegar a ser un cerebro del crimen vale hay tiempo pato hay tiempo pato yo creo que la pareja está bastante clara vale espérate primer beso dale el primer beso al chico podíais dejar la maquinilla va en serio yo que queréis que os diga esta pareja simplemente me encanta achucharse achucharse y no no lo creé a él para ella que alguien me dijo pero creaste esa no 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 yo cuando lo creé pensé pues estaría gracioso que si el director es adulto pues una de las chicas pues no sé se enamore de él un poquito ya dale con la maquinita que pesada me tengo que alejar está aquí mi tía vale todavía puedo todavía no ya no puedo tengo que hacerlo cuando estoy sentada vale para recordarlo quiere ñiqui ñiqui espérate 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 que chloe le rechace un ñiqui ñiqui tiene que ser aquí me da igual si está mi tía o no está mi tía él quiere ñiqui ñiqui yo quiero que sea una cita de ensueño pero en mi casa no tengo dónde no tengo dónde tiene que ser aquí yo lo siento mucho vale tiene que ser así pero tiene que ser así yo quiero que la cita sea de ensueño que creo que ya lo es creo que ya lo es que fácil ha sido lo que os decía que ella que él mejor dicho que a él no lo creé para ella simplemente vi que era la que mejor se llevaba con él unirse eh pedirle a Tom que se una vente pacatón que te voy a cumplir un deseo y realmente ella es siempre fue la que mejor se llevó con Tom por eso elegía a Chloe para Tom o sea para que tenga su aquello ñiqui ñiqui que no venga mi tía por favor que no venga mi tía por favor que sería muy muy horroroso que no venga mi tía que tal tía bien si no pasa nada no ha pasado nada no ha pasado nada no se para que vienes si no ha pasado nada he parado porque he pasado una ambulancia a todo lo que da ya si no era suficiente con los petardos ahora encima ambulancias a todo lo que dan venga ah estás allí ay no la veía que más quieres vámonos a casa terminamos la cita en casa vale digo no a ver espera que tiene que ser Tom vente para acá sal para ahí que haces tú hablando de mi ñiqui ñiqui en público muy bien Tom ven que quiero creo que se puede preguntar si vamos a casa o algo así no no era así preguntar proponernos será compromiso pues no pedir volver a casa eso es para que venga conmigo a casa siguiendo lo que es la cita ñiqui ñiqui ya hemos tenido y en casa no hay donde lo siento en mi casa es así o sea es como déjalo hombre vente conmigo para casa la mi casa es así no hay donde hacer ñiqui ñiqui porque en los sims 2 se puede en la ducha tengo mucho lío vale con las interacciones y los juegos creo que los sims 2 se puede pero no estoy segura pero da igual mi ducha es única ya no se puede la cama es individual ya no se puede ya no se puede no se puede no tengo donde creo no no tengo donde tengo un sofá muy cómodo pero tampoco se puede y el quería ñiqui ñiqui por lo tanto yo le cumplo ñiqui ñiqui el que quiere ay ay no va muy rápido me lo parece a mi no va muy rápido ¿no? yo se lo voy a dejar ahí bloqueadito venga chicos falta así que no hemos visto nada Sara ella llega a las 3 ¿verdad? vale entonces llega enseguidita ala puedes pasar para acá todo y hacer lo que tú quieres estás como en tu casa yo si me perdonas me voy a dar una ducha ¿veis? no tengo donde hacer ñiqui ñiqui pero en ningún sitio aquí no se puede aquí no se puede aquí no se puede no se puede en ningún lado por eso lo hice allí aunque fuera un poquito raro vale hacerlo hacerlo allí en público por primera vez pero es que él quería y yo quería una cita de ensueño Tom sé que te gusta muchísimo el baile y estas cosas pero ¿por qué no pasas? que no que ya he ido a trabajar ay no me digas que me tengo que volver ¿tengo que volver? no 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 en serio tengo que volver ascendí pero yo vuelvo no cielo no siéntate aquí habla con Tom conoce a Tom ¿quién eres tú cosilla? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ay mi alma ¿quién eres tú? pequeñín ojeador ay que cosa más mona que cosa más mona pero bueno me habéis dicho que si traigo a ay mirarlo con la lengüita que si traigo a alguien que traiga pues o a Dakota o a Max a Max con dos x que es el chiquitín mirar que cosita qué bonito habla con él hombre habla con él no te quedes ahí para si habla con él que es que ella al parecer se tiene que volver al trabajo no me expliquéis queda un minuto ven acá vas a darle un masaje en la espalda vas a coquetear acariciar y vas a abrazar a pretrujar y tú eh vas a llamar a Carl ¿dónde está? ¿cuánta amistad tenéis? ah sí está aquí ah noventa y ocho no ve llama 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 aún sí vale porque os gusta pues vamos a ver si se llevan bien ¿no? quién sabe eh Carl Porras vente para acá invita no a la unidad doméstica no por favor gracias pero habla con él hombre un chiste verde un algo un abrazar saltar los brazos que un minuto aprovechalo venga a ver mujer podríamos ponerte la ropa de diario ya lo sé ya lo sé ya lo sé gente ya lo sé nada que me tengo que ir eh esto sí que es auténtico qué rato tan fantástico cariño eres el material del que están hechas las citas del sueño cielo ya está besar romántica ah bueno claro es que se está despidiendo eso quería que hicieras no mi alma no no mi alma no 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 ponerse la ropa de diario y saludar a Carl venga suerte mi niña yo ya no sé qué decirte porque bueno eh Tom no es normal que entres en mi cuarto vale no es normal vale estaba en ropa interior sabes tú no es normal a ver Carl dónde estás Carl eres tú verdad vale saludar a Carl no hago más que escuchar un perro de fondo y pienso Max automáticamente porque la veo a ella y donde está ella debería estar Max pero Max Max el grande pero no no está es que no puedo gastar dinero en los animales no puedo porque tengo poco dinero vale sé que tengo tres mil pero tengo que hacer esta casa más grande porque comparten la cama por favor o sea es ridículo eh vamos a mostrar al precio a admirar venga espérate que yo recuerde 90 y algo eh estaba esto muy bien a ver si conseguimos mejor amistad y probamos a ver si hay algo ahí porque os gusta este chico para ella hablar que pero bueno lo de esta niña lo de esta niña es no hacerme caso madre mía hablar de cotilleos Carl tengo que hacerte un cambio de imagen vale no me gusta nada tu ropa no pasa nada yo te cambio vale y hasta la tela encendía Tom Tom ya como es su casa eh yo claro tampoco puedo mudar a Tom aquí hasta que reforme la casa no 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 he entretenido un chiste verde no puedo mudarlo porque no hay donde no tiene donde dormir donde pongo hay una cama doble papá no papá papá no me robes el gnomo eh me enfado oye he puesto el gnomo perfectamente para que nadie me lo pueda robar os habéis dado cuenta llama a papá que gracia por favor me encanta como se ríen papá ven papá papá que tal pelea pelea con quien con quien con quien fue esa pelea no me acuerdo siguen con nina todavía sigue si pasa tú pasa entretener un chiste papá porque te gusta a ti eso vale cien yo quiero subir la amistad vale hablar de intereses comunes hablar de afición me gusta la música y el baile y entretener otro verde venga rápido a ver si sube se ha ido al baño bueno no pasa nada tú aguantame hija mía ya lo sé aguantame un poquito más aguantame aguantame ya lo sé cielo pero quiero ver si hay algo tampoco está roja está solo naranja llama a cal cal pasa para acá por favor no es papá que bien lo pasa papá papá feliz de la vida no tengo música hoy por favor ya lo sé cielo pero vamos a ver un abrazar amistosamente y un entretener chiste verde y tengo que hacer algo a ver si te gusta comprobar si por lo menos por lo menos comprobar si no sé que te gusta espérate hija mía ah pues si le va a gustar por el cabello negro en forma no sé si estás le va a gustar este chico le gusta ya lo veréis te gusta claro que te gusta ya lo sé yo que te gusta otro chiste verde y vas a coquetear vas a insinuarte a ver qué pasa porque a lo mejor a él no le gustas hija ¿vale? todo puede ser vamos a preguntarle qué cosa preguntar 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 te gusta lo que ves claro que sí proponer qué pasa la noche traslado no 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 estás insinuándote no coquetear sí sí insinuándote anda encamprichate amigo ¿te gusta lo que ves? ¿qué? perdóname pero yo no me piso teñir el pelo negro porque a ti te guste negro ¿sabes? tú vas apañado mis pelos de tres colores y si no te gustan pues 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 mira tú el problema lo tienes tú romántico vamos a dar un abracito tú no te preocupes mi niña no te preocupes eres perfecta tal cual eres si no le gusta el pelo castaño que se haga la idea de que tus pelos castaños vas tú apañado yo no he dicho nada de tu ropa y mira qué ropa no no he dicho nada no he dicho nada parece que tiene más edad de la que tienes porque no te cambia te pones más moderno ¿sabes? sumo vale esta chica yo no sé de verdad he tenido que volver a ir ¿quieres? hice patinar sobre hielo vale ahora sí ahora sí mi niña ahora sí pero antes si te me preparas vale y te vas a dormir venga que sí que sí es que claro el problema es que se me va muy pronto a dormir y porque no hacemos un café mejor prefiero un café es que si no se me va muy pronto a dormir y se me despiertan a las 4 de la mañana y eso es que no puedo tengo que poner el horario normal vamos a comprar una cafetera venga a mí es que me gusta mucho esta 450 uy pero es que esta cuánto quita esta de a ver 1, 3, 1 1, 4, 1 pues me da igual es que a mí lo que me gusta es la espresso porque queda ahí hecha otra eh servir el café eh pre pre servir el café siempre dudo con esa tontería ¿vale? y nada pues el chico se ha quedado aquí a esperar a a Chloe lo que pasa es que si no te vas eh no me vas a traer el ramo de rosas y yo quiero ese ramo de rosas mira ahí va a quedar precioso ese ramo de rosas ¿vale? no sé qué está haciendo este chico se quiere quedar aquí ¿vale? se quiere mudar aquí ¿qué tal papá? el jefe de Chloe le ha encargado la entrega de un canario de Sin City se trata de una especie protegida difícil de encontrar el destinatario es un coleccionista privado de animales exóticos Chloe ha recibido también una lista con los cuidados que requiere el animal así como bolsitas de comida para canarios pero tiene 12 entregas más que realizar como parte de su ruta diaria bien entrada la jornada se da cuenta de que no está cuidando del canario abre el maletero para comprobar su estado y lo encuentra yaciendo inmóvil en el fondo de la jaula se le ha muerto el pájaro Chloe está metida en un lío y no le conviene que ninguna de las partes implicadas se entere ¿debería mentir acerca de la causa de la muerte del canario o salir al campo abierto y tratar de capturar un sustituto? yo mentiría así de entrada mentiría como fuera me inventaría lo que fuera pero es que iré a buscar otro ahí dice que es una especie protegida difícil de encontrar creo que es la trampa que debería elegir sustituir pero voy a mentir como una campeona Chloe dedica las siguientes horas a inventar una historia creíble y decidida a defenderla se dirija a la oficina de su jefe el gángster Chloe afirma que una reparación reciente efectuada en su coche debe haber dañado el escape provocando la muerte del canario por inhalación de monóxido de carbono el gángster no se cree ni media palabra y le hace pagar 500 simoleones por un nuevo canario Chloe está en la cuerda floja así que más me vale no volver a meter la pata y va a tener que ser la otra sí vete a dormir ¿alguien quiere un cafetito? a estas horas apetece sí para estar toda la noche en vela pero es que no puede ser no puede ser no me puedo ir a dormir todavía porque luego de noche no duermo venga eso sube un poquito nada más pero ayuda si quieres tomarte otro yo te dejo tomarte otro limpiar si puedes tomarte otro no pasa nada hay otro ahí tómate el café no me lo quites que es para mí ¿vale? que lo necesito mi cuerpo necesita cafeína se van o sea vamos a ver una cosa es que te guste la flor si es que te pongas así a olerlas de verdad déjalo pues se llevan bien pues me alegro que se veis bien porque a lo mejor vivís juntos yo no digo nada porque si ella está con él y ella está con él o sea y él está con Chloe pueden acabar viviendo juntos así que me parece estupendo ala papá déjalo ya que vamos a hablar papá vamos a hablar estás en mi casa no me has dicho ni hola vale ya papá de cotilleo papá que tengo que contarte cosas que he empezado el trabajo tengo una nueva vida escúchame papá tienes que contarme que tal con Inés que tal el pequeño Héctor mira como se como tirita ¿vale? es una cosa que siempre pasa después de tomar un café muy rara ¿vale? es como que la cafeína te está entrando en el cuerpo y te pasa eso pero pero se le pasa ahora siempre pasa que lo acabas tú mi alma a la una es muy buena contando chistes ¿vale? cotillea eh haz del otro bracito si ya lo sé un besito familiar hablar pues 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 de cotilleos que me duermo papi me duermo papi me voy para la camita no sé cuál era la tuya creo que era esta intento que siempre sea la misma vale todavía está la pobre le ha dado el temble que no pasa a una mujer ahora se te pasa es que está muy cansada no no hagas eso le encanta cotillear de la madre es que le encanta si hija sí le encanta cotillear bueno chicos pues aquí os quedáis vosotros yo miro a ver qué tal espero que sólo esa amistad imaginaros que aquí hay otra cosa o sea me da algo imaginaros ahora mismo que aquí de repente surge un aquello ¿a dónde se han ido? y se ponen a coquetar ah se han ido ah bueno claro pues lo veo normal y lógico no pero ha venido alguien ha venido Tom a traerme el ramo de flores ay que mono pues tengo que esperar que venga la chica ahora llega la una que vea ella su ramo de flores ver ahora mismo has ganado 280 hemos perdido 500 bueno en verdad hemos perdido 220 tampoco es tanto venga ve el ramito de rosas que te ha dejado tu querido Tom a ver a ver ¿quién nos dice? adorable Chloe tira para la cama pero ya adorable vete para la cama he dicho no me grites es igual que su madre de pesada es igual nunca pensé que dos sims como nosotros pudieran pasar tan buenos ratos el olor de estas flores deja claro que los recuerdos son muy gratos Tom sí hijo sí sí ahora tú para la cama yo pues mira pues ahora de repente puedo vender esta y puedo poner esa ahí mira que preciosa queda y aquí es que quiero poner la la foto que se han hecho que supongo que esté aquí y sería esta verdad hay que monos a ver que tú tienes por aquí cosas tienes la revista joven más allá de lo creíble vamos a ponerlas por aquí por si alguien las quiere leer mira en esta esquina que no molesta más allá de lo creíble pues por aquí hay otra esquina pues ahí vale y luego esta es la de la los adolescentes pero bueno ella tiene lo normal vale pues a dormir mis niñas lo habéis hecho muy bien hemos ganado mucho dinerito eh que quieres comer langosta otra vez pero esta mujer la próxima vez ya sé cómo irme sin pagar la cuenta vale que no lo sabía mirad que foto mamona por favor ay que re monoso me encanta esta pareja me encanta me gusta muchísimo para ella si parece que se llevan bien podemos seguir mirando vale si queréis mira cuántos animales han pasado por aquí animales sin hogar hasta decir basta vale yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí eh que os estaba diciendo a eso que si queréis podemos mirar a ver si hay otras opciones vale por el mundo para ella yo es que a Chloe la veo prácticamente ya pilla con Tom y a ella pues podemos mirar no sé si conoce a alguien más hijos sí también nos gusta él pero es que él estaba con Samantha si recordáis él tenía su aquello con Samantha me da cosilla también tenemos a Nazan Nazan es muy guapete digo de chicos eh digo chicos porque yo veo que ella tira más hacia los chicos que no pasaría nada si a ella le gustan las chicas tampoco es que haya conocido a muchas chicas ha conocido a Patri y a la policía que no nos llevamos bien y esta chica que era un poco un poco borde vale entonces no me gusta ni a mí eh así que bueno podremos seguir mirando a ver para ella si alguien más nos convence y hoy hemos ganado mucho dinero yo creo que en uno o en un capítulo más o en dos si trabaja puedo hacer reforma lo que quiero es otra habitación vale lo que pasa que voy a tener que hacer segunda planta porque el solar es enano vale no me dará para mucho probable ah bueno si aquí hay espacio no 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 es que no quería una segunda planta porque tengo que apagar las escaleras y más paredes aquí puedo hacer así y hago dos habitaciones mirar si hago aquí dos habitaciones bastante grandes que tengan sus habitaciones separadas vale tengo miedo que el siguiente ya podamos y bueno espero que os haya gustado el capítulo como siempre si es así podéis darle a me gusta suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto hasta pronto hasta pronto